Tricóptero de alas compactas Anzuelo 502i del número 15 Seda de montaje marrón 6 barracero Brinca tincel de oro plano Cuerpo oreja de libre natural Alas en pluma de becada Y acle en color miel Colocamos el tincel Y comenzamos la confección Del cuerpo En este montaje El pescador Encuentra la perfecta definición Del perfil del insecto Un modelo ideal para pescar en aguas lentas Y transparentes Donde las truchas aprecian de inmediato El aspecto del artificial Las alas las confeccionamos Con ayuda del barniz Las barnizamos Las secamos de inmediato Las introducimos en un quemador Con el raquis Hacia su interior Se llamó un quemador de alas Ya se ve por qué Todo lo que sobra Todo lo que está afuera Se quema Y queda un ala perfecta De un tricóptero El ala es doble Una se coloca De un lateral En este caso El lateral derecho Otra Para el lado izquierdo Igualadas Sobre todo atrás Y careadas Y careadas Por supuesto Tienen que quedar En la forma en que se ve En forma de tejadillo Bien atadas Y colocamos Un acle En este caso Una pluma En color miel Una colgadera Perfecta la colocación Seis giros como máximo Dos vueltas De seda de montaje Pisando la pluma Cortamos el sobrante Y de esta forma tan simple Hemos construido Un tricóptero Que repetimos Pesca muy bien En aguas transparentes O aguas lentas De un perfil Totalmente realista Un tricóptero Un tricóptero De un perfil De un perfil De un perfil De un perfil Gracias por ver el video